Estuve en Libia justo cuando mataron a Gaddafi. Estuvimos sacando mujeres, sacando mujeres que estaban víctimas de trata, muchas de ellas menores, sobre todo procedentes de Nigeria, sacándolas porque las asesinaban. Las asesinaban los gaddafistas y las asesinaban los rebeldes. Su vida no valía absolutamente nada. Las agencias de Naciones Unidas lo que hacían era sacar a los refugiados en los campos de refugiados. Pero nadie se preguntó qué era lo que estaba pasando con esas mujeres que venían y con esos menores que venían para ser explotadas sexualmente en los estados europeos. A esas mujeres que no se visibilizan, esa no le interesó a nadie. Las ganas de moverse lo tiene todo el mundo. Y ahí, en esas ganas de irse, en esas ganas de moverse, en esas ganas de buscar un futuro mejor, con ese entorno político, con ese entorno de violación de los derechos humanos, ahí es donde surgen las redes de trata y donde se ofrecen a las mujeres y a las menores como una opción migratoria, una opción de salir. Esas mujeres que salen, esas mujeres que salen en redes de trata, esas niñas que salen para ser explotadas, es el producto interior bruto de todo un estado. O sea, es el dinero que llega a todo un estado. Es endémico. Toda la sociedad sabe que están saliendo para eso. Toda la sociedad sabe que van a ser explotadas. Pero tienen que salir. Tienen que salir porque es la única opción. Y la red que trata se perfila como algo más, algo más en su imaginario. Le está dando todo. Está haciendo que su zona suba. Está haciendo que su familia prospere. Está haciendo que... Está dándole a ella unas herramientas para poder hacer el viaje de forma, entre comillas, seguro. Le está dando todo. Esa red se convierte en su referente, incluso emocional. Le está dando hijos, porque la propia red la embaraza. Le está dando hijos que están filiados con gente de la red. Entonces, es muy difícil entender por qué, cuando llegan aquí, y nosotras le estamos ofreciendo este maravilloso artículo 59 bis, las mujeres no lo cogen ellas. Todas esas mujeres y todos esos menores que sufren esa situación, cuando nos llegan aquí se han enfrentado a un medio físico que ha sido durísimo. El desierto, poblaciones que le rechazan, un índice elevadísimo de racismo que han sufrido, un medio social donde no tenían casas, donde no tenían recursos, donde no tenían asistencia médica, donde sus hijos ni siquiera tienen un documento de haber nacido en un país. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en Marruecos, tenemos muchas mujeres que han nacido en el hospital Mohamed V de Tánger y no les dan un documento donde diga que ellas han parido en ese hospital. Son niñas que pasan en patera, que luego de Andalucía se mueven por todo el estado y que ellas mismas se declaran mayores de edad. ¿Y por qué se declaran mayores de edad? Porque el estar en un centro y estar tuteladas hace que cojas más tiempo para irte directamente a la explotación. Entonces las redes prefieren que ellas se declaren mayores de edad, sobre todo si ya las traen embarazadas o si ya las traen con bebés. Y son todas esas niñas que una vez llegan a Andalucía, como se declaran mayores de edad, el Estado español, el policía que la ve por enfrente, pues aunque tenga dudas de que sea menor de edad, pues mire, usted no le hace las pruebas. Y claro, eso es muy sospechoso. Porque dígame usted, ¿por qué a un marroquí que se declara menor de edad, usted sistemáticamente le hace las pruebas para declararle mayor de edad? ¿Y por qué a una niña que usted le está viendo que no tiene pecho, que se está declarando que tiene 22 años, usted policía no le hace las pruebas para declararla menor de edad? Eso está pasando muchísimo. Y por ahí se están escapando muchísimas menores de edad. Que hay muchos menores de corta edad, y estoy hablando de menores de 7, 8, 10 años, incluso menores de 2 o 3, que ya los contactos con las redes de pedofilia se hacen desde Marruecos por Internet. Esos menores van para un tipo de prostitución muy invisible, que lleva muchos años haciéndose en Francia. El consumo medio de sexo en Europa era entre un 13 y un 15%, y que en el Estado español había subido hasta un 39%. Que era el Estado de toda Europa que más consumo sexual tenía, y que sobre todo, cuando hablabas antes del cliente, lo que a nosotros nos decían es que ese cliente había cambiado el perfil, que había un cliente mucho más joven, un cliente que veía esto como una opción de ocio, o sea, un cliente de 18, 19, 20 años, que como parte más del ocio, pues se incluía en ese mercado sexual y demandaba ciertos servicios. Entonces, hay una demanda, hay una demanda creciente, hay mucho dinero negro que se mueve, entonces, claro, pues es algo que está ahí y que las redes lo saben. Las redes saben que eso genera beneficios, y que es por ahí por donde hay que apostar. En una de las recomendaciones que el defensor del pueblo le hizo a la policía que está en Motril, la policía que recibe a las pateras, era usted filie adecuadamente a esos menores, porque los menores estaban llegando y la filiación era fulanita de tal y tal, bebé de cuatro meses. Esa era la filiación. Y ese bebé, una vez llegaba al centro de Cruz Roja, podía ser ese bebé o se lo podía haber cambiado con la otra. Una vez son deportadas las madres con los bebés, hay muchos bandidos que roban esos bebés y lo que hacen después es entregarlos a otra mujer para que esa mujer pase con el bebé, entonces se la vende a otra mujer, o bien en Argelia para el tráfico de órganos, porque en Argelia se han desarticulado ya dos redes vínculadas con tráfico de órganos para la zona. Cuando tú entregas tu cuerpo y tu parte espiritual a la red, quiere decir que cuando te quedas embarazada, ese embarazo es de la red, no te pertenece. Por eso muchas veces cuando vemos a las chicas y dices, mira, no es buena madre, oímos mucho eso, no quiere al niño, no es buena madre, no es... Mire usted, es que a veces ese niño no es de ella totalmente, o ella no lo vive como si fuera de ella, es un niño que ha nacido durante todo el proceso de pertenencia a la red de explotación y la red lo identifica como suyo, de hecho es la red quien ha decidido que siga adelante con el embarazo, de hecho es la red la que decide si tiene que abortar. Gracias. Gracias.